¡Tenemos a Manuel! ¡Manuel, compañero! ¿Qué tal? Es bien, he oído que me es muy inútil y me manifiesto para que me despejo. No sé si nos pueden subir un poquito el volumen, muy poquito. ¿Qué tal, cabra? ¿Cómo lo llevas? ¿Has visto la LCS? Imagino. Bien, sí, sí, claro, claro. Me he visto toda la LCS, evidentemente. Y ahora, incluso, ¿estás viendo SLO? Sí, estoy viendo la SLO. Lo único que no pude ver aún es toda la LCK porque estuve enfermo estos días. Estoy recuperándome aún. Fíjate, ves antes SLO que LCK. ¿Quién lo iba a decir? Al final me meto. Me acuerdo que un día dijiste, oye, es que mi tiempo es bastante más valioso que ver una partida de SLO. Está sacadísimo de contexto ese comentario. Pero es que Lucas se dedica a eso, cabra. Es mentira que no lo sepa. Te digo una cosa, cabra. El siguiente paso es ver la TCL y analizarla. Lo sabes, ¿no? Sí, sí. No, pero esta semana tampoco he visto SLO ni he visto LCK esta semana. Lo que pasa es que como hubo SLO antes que otras ligas, pues sí, he visto SLO para ver qué hacían con el metajuego. Claro, claro. Claro, claro. ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Qué tal? ¿Qué llevas? No es un passing. Quería explicar hasta qué punto fue una outdrafteada el enfrentamiento de Fnatic contra Misfits. Porque sí que es algo que se ha tocado un poco, pero aún veo a gente hablar de él como si fuera una cosa que se puede ganar si Fnatic jugase bien. Y si Misfits jugaba bien ese draft, daba igual que Fnatic en vez de Fnatic fuese Kingzone, que iban a perder igual. Está conceptualmente mal en el sentido de que no hay ninguna forma en la que Fnatic es capaz de entrar en la partida. Y bueno, quería poner ahí el clip y explicaros un poquito hasta qué punto la composición ataca la debilidad y por qué la idea de Riot de nerfear las estrategias, de tirarle mucho oro a alguien, no tiene sentido. Vemos aquí que Fnatic comete el error de draftear todo para el ADC y no tener presión en bot. Y esto te permite sacar el Draven con una idea muy ingeniosa, que es que juegas Draven y al mismo tiempo juegas el resto de la composición preparado para sacar un pick. Es decir, tienes Morgana, Shen, Lulu y Camille. Camille, tu objetivo va a ser puxear el medio con la Lulu, que va a ganar el matchup siempre en general, si está en un 1 para 1. Y en un 2 para 2 vas a ganarlo porque si en algún momento pilláis a la Caixa, la reventáis. El Tariq no hace mucho hasta que la Caixa tenga ítems. Entonces ellos nunca van a poder pelear. Tú puxeas, le invades la jungla y en este momento están absolutamente acabados. Tú Camille con su ulti puede siempre pillar a la Caixa en cualquier situación. Aparece el Shen, vais a tener una ventaja numérica automáticamente. Y lo que vas a conseguir con esto no es necesariamente ganar, pero vas a tener por delante a un elemento de pick, que es la Camille, que te permite generar asesinatos, contra un ADC fedeado. Lo cual normalmente la gente podría pensar, vale, si el ADC está fedeado aún se puede ganar la partida de alguna manera. Pero la idea es que tú no usas la composición para fedear a la Camille, sino que fedeas a la Camille solo para poder usar el pick que va luego a fedear a Draven. Entonces vemos aquí como la Camille aprovecha la debilidad del 2 para 2 en medio para meterse en la jungla y ponerse por delante. Pero toda la idea de la composición es que cuando llegue el midgame Camille va a iniciar con Shen, o bueno, en este caso son capaces de encontrar un gank, y van a forzar la kill con el Draven para ser capaces de conseguir capitalización en oro. Por tanto, ahora Mitz tiene una composición que puede piquear al ADC contrario y al mismo tiempo tiene un ADC que está igual de fedeado sin haberse tenido que farmear la jungla. Entonces están en una situación en la que tienen la misma ventaja que Fanatic, pero además tienen la ventaja adicional de tener a la Camille por delante. Esto al final acaba resultando en que el snowball es absolutamente imparable, la Camille salta encima de la caixa, la entretiene lo suficiente, y mientras tanto el Draven simplemente se destruye al resto de la composición de Fanatic. Fanatic no tiene herramientas para lidiar con ambas amenazas al mismo tiempo, gracias al hecho de que el Draven tiene esa pasiva que le genera el oro y le permite estar igualado con un ADC al que le han metido todo el oro en la jungla por el hecho de generar el pick con la Camille. Entonces, como me pareció una drafteada tan bonita en el sentido de que Fanatic, en mi opinión, no tiene win conditions, porque no puedes defender la jungla con el 2 para 2 de medio perdido y aparte con el rom del support de bot, y el Draven se pone igual que la caixa de cualquier manera porque fedeas el pick, dije yo, jo va, esto es una cosa que realmente merece el mérito que tiene, porque es de las pocas veces en competitivo que ves un draft y piensas, no se puede ganar, esta partida es absolutamente inganable. Y bueno, quería traeroslo y explicar un poquito mi opinión de por qué. A mí, comentas de que Misfits outdraftea a Fanatic y yo creo que Fanatic se outdraftea a sí mismo. Creo que la estrategia suya es mala, pero mala, mala con ganas, y lo han hecho en dos partidas. En una le ha funcionado porque el Schalke directamente dice, bueno, vamos a darle la partida a Fanatic, no, son Fanatic, vamos a cederles un puntito que no les viene mal. Cuando la partida la tenían completamente ganada y creo que la estrategia, no sé si estás de acuerdo conmigo, de darle la de carry a Caps en vez de hacer lo mismo, que a lo mejor la estrategia te ha funcionado en scrims, pero con Reckless debería ser en un principio bastante mejor, o más coherente por lo menos. Claro, pero precisamente ese es mi argumento, que aquí da igual que hubiera estado jugando UCI, el ADC y hubieras podido escoger los mejores jugadores del mundo para cada posición, el draft no tiene win conditions. Eso es lo que me pareció bonito de la situación. Sí que es cierto que Fanatic contribuye a poder llegar a esa posición, porque si no cometes errores, nunca te pueden outdraftear tanto, pero al mismo tiempo sigue siendo como una outdrafteada gigantesca, incluso para el concepto de competitivo, porque es una cosa que, en mi opinión, directamente no se puede ganar. No puedes evitar que la Camille te invada porque pierdes el 2x2 en medio, no puedes evitar que te mate porque te va a iniciar con el ulti y tiene la ventaja del ulti de Shen para aparecerte encima, entonces genera ventajas numéricas, y luego no puedes evitar que el Draven farmee free por como son las líneas y luego capitalice con la pasiva porque ya tienes el resto de la composición diseñada a sacar un pick. Es como que no puedes evitar nada de lo que tiene que hacer Misfits para ganarte la partida y tú no puedes llegar nunca a tu win condition. Entonces es como, estoy de acuerdo que Fnatic colaboró en ser outdrafteados, pero aún así me parece que es tanta paliza que hay que enseñarlo, es un poco cuando te ganan una pelea con una zancadilla, es humillante. ¿No te parece más coherente, por ejemplo, coger Morgana en las primeras rotaciones y transicionar eso en, tengo Morgana, o sea, pongo a Caps abajo con Morgana o con Karma, por ejemplo, no sé si estaba open en esa partida, no lo recuerdo, pero pongo a Caps con Lulu, Morgana o Karma, que pueden ganar la priority en ese 2 contra 2, aunque contra Driven es complicado, pero pongo Morgana-Rakan y pongo a Reckles en medio con Kaisa y creo que al final haces un apaño, que a lo mejor no es tan eficiente como podría ser otro estilo de composiciones, pero sí que me parece bastante más coherente y que si eres mejor que el equipo contrario, puede funcionar. No sé qué opinas. Sí, creo que eso habría sido una mejor opción, porque aunque le sigues dejando farmer gratis al Draven, no lo vas a presionar mucho, ya no puede aparecerte necesariamente el support contrario, creo que más o menos estaríais ahí empatados, porque también, si tú lo puedes pensar como pillamos a lo mejor Karma, Morgana, y vamos a pushear, pero igual si tú estás jugando Karma, Morgana, ellos dicen, vale, pues te voy a jugar un Alistar y te vamos a hacer un all-in en un gank, no es necesariamente tampoco una cosa que machaques, sí que creo que habría sido mejor opción, evidentemente, porque el que la Morgana pudiese meterse en la jungla también era un problema gordo para Fnatic, pero creo que al final, como el Xen le sigue dando la ventaja numérica en los all-ins en la jungla y ya son ganados por draft en el 2-2, no estoy convencido de que eso hubiera podido salvar la partida por sí solo, creo que habrían necesitado un punto de presión en top que les permitiera tradear allí cada vez que el Xen se mueve y fedear, por ejemplo, a un Singer o algún otro elemento, un Atrox, imagínate, que pudiese un poquito ayudar a darle coherencia a la composición. Yo a lo que me refiero es, si vas a hacer eso, hazlo bien, con cosas que tengan sentido a la hora de jugar el enfrentamiento, con cosas que... Sí, sí. Claro, o sea, si quieres coger tres supports, coge tres supports, pero hazlo de forma coherente, en fin. Oye, cabra, muchísimas gracias por pasarte y nos vemos en el próximo Zona Ispos. Con Dios. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hombre.